Buenos días ante todo, a todo el público en general. Si bien es cierto, ahora estamos un poquito lentos para repotenciar la compañía de bomberos, pero no nos hemos descuidado. Claro que sí, el edificio. Pero el resto ya estamos viendo de hacer ciertas renovaciones como, por ejemplo, se han comprado una impresora porque ya la tenían en desuso. Después hemos renovado ciertas cosas de las movilidades que se están viendo. Se están repotenciando algunas unidades porque, como comprenderá, hay unidades que ya son obsoletas, son antiguas. Entonces, en estos momentos hay un proceso que demoraría si la compañía lo hace. Pero para eso está el patronato y con mucha suerte el público en general. Esto que se está adelantando es como producto de las actividades que usted realiza. Correcto, correcto. Eso es el resultado de las actividades y de la tómbola que se realizó. De ese dinero lo estamos ocupando en esas cosas, en apoyar a la compañía de bomberos. Ahora, el proyecto de la infraestructura, ¿cómo va? Correcto. La ONG ya nos ha ofrecido a un 70% vamos ya de avance, de conversaciones. Estamos a la espera ya que el resultado para mí es positivo. Entonces, esperan no más que cuando se iniciarían las obras. Ahora, dígame, ¿cómo va el apoyo también de los integrantes de este patronato? El apoyo del patronato es incondicional. Todos somos un grupo pequeñísimo de nueve personas. Y cómo se llama, ahorita no estamos haciendo más labores porque como comprenderán, todos casi son miembros de la educación, profesores. Y ellos están abocados al cierre de año. Entonces ya en enero empezaríamos nuestras actividades con mucha fuerza para el apoyo a la compañía. ¿Significa que el próximo año tendrá otra cara en la compañía de bomberos? Claro que sí. O sea, hay muchas cosas que hay que ir avanzando. No podemos sentarnos a esperar que San Pedro baje el dedo. Tenemos que buscar de hacer otras cosas mientras que se vayan dando las otras importantes actividades. ¿Y así lo vienen entendiendo los integrantes de la compañía de bomberos? Correcto. ¿Cómo se ven esta ayuda? Correcto. Con mucho optimismo. Ellos están contentos de que estemos trabajando con ellos porque se trabaja con ellos a la par. Y estamos viendo otras cosas, otras posibilidades. Ahora, ¿ha existido alguna ayuda particular de repente hacia ustedes? ¿También con apoyo a compañeros? Bueno, aparte de todo el apoyo que nos brindaron para la fecha de la tómbola, no. Pero sí estamos a la espera, ¿no? O sea, me imagino que las personas que estarán esperando que le toquemos las puertas y en eso nos vamos a abocar a partir de enero, ¿no?